Van tres consignados y cuatro bajo arraigo por el caso LeBarón, informó la Fiscalía. La Fiscalía General de la República confirmó que siete personas han sido identificadas por los hechos ocurridos en Bavispe el 26 de diciembre. La Fiscalía informó del cumplimiento de tres órdenes de aprehensión y el arraigo de cuatro personas por hechos relacionados con la masacre de Bavispe, en el marco de las investigaciones realizadas con motivo de los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Sonora en agravio de la familia LeBarón y otras, la Fiscalía rindió un informe. Fueron detenidos el 26 de diciembre. El pasado 26 de diciembre del año en curso, se dio cumplimiento a órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía y otorgadas por un juez federal de control en contra de Fidel B., Juan Carlos B. y Javier C., esto por la probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, además de lo que resulte en razón de los hechos referidos. El Ministerio Público Federal, MPF, con apoyo de las Fuerzas de Seguridad, realizó las investigaciones y peritajes correspondientes. Dichos elementos los valoró el juez con sede en Almoroya de Juárez, en el Altiplano, que fue el mismo juez que concedió las órdenes relacionadas. Posteriormente, y tras haberse realizado la audiencia inicial donde el juez declaró de legal la detención de estas personas y les dictó prisión preventiva oficiosa, así la defensa solicitó la duplicidad del término. Al cumplirse el mismo, se llevó a cabo la audiencia correspondiente en la que el juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de estas personas. Además, concedió cuatro meses para la investigación complementaria. Del mismo modo, en razón de la secrecía, en su momento se dará a conocer oportunamente la situación jurídica que guardan otras cuatro personas, mismas que se encuentran bajo la medida cautelar de arraigo presuntamente vinculadas a los hechos que ocupan. Informo Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.